R.D.N. Digital presenta Con los santos cada día Con el sacerdote Jean-Pierre Wiesenbach 29 de octubre Beato Miguel Rúa, sucesor de Don Bosco Miguel Rúa nació en Turín, Italia De una modesta familia Hizo sus estudios de primaria Con los hermanos cristianos Que lo apreciaron mucho Porque era sin duda El alumno de mejor conducta Que tenían en su escuela A ese instituto iba a confesar San Juan Bosco Y Rúa fue uno de los que se dejaron ganar totalmente Por la impresionante simpatía Y santidad del gran apóstol Al quedar huérfano de padre Empezó a frecuentar el oratorio de Don Bosco Donde los muchachos pobres de la ciudad Iban a pasar alegre y santamente Los días festivos Allí oyó un día Que el santo le preguntaba Miguelito, nunca has deseado ser sacerdote Al jovencito le brillaron los ojos de emoción Y le respondió Sí, lo he deseado mucho Pero no tengo cómo hacer los estudios Don Bosco le ayudó Don Bosco deseaba mucho Fundar una comunidad religiosa Para educar a los jóvenes Y se propuso formar A sus futuros religiosos De entre sus propios alumnos Y al primero que eligió para ello Fue al joven Rúa Le impuso la sotana Y se interesó Porque fuera haciendo sus estudios Lo más completamente posible Rúa fue el primer alumno de Don Bosco Y ordenado sacerdote Se quedó a colaborar en su obra A la muerte de Don Bosco El Papa León XIII Nombró a Miguel Rúa Su sucesor En los 22 años Que dirigió la congregación salesiana Esta multiplicó por 5 El número de sus religiosos Y abrió casas y obras sociales En gran cantidad de países Hoy damos gracias a Dios Por el trabajo de tantos salesianos Y salesianas Por todo el mundo Y en Venezuela Desde La Guajira Hasta Guayana Esto fue Con los Santos Cada Día Un trabajo escrito y producido Por Jean-Pierre Wissenbach Musicalización Edición y Montaje Francisco Muñoz Por el trabajo de positivity 黨 Y Y Gracias por ver el video